Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar en este video con la unidad número 2 que está dedicada al análisis descriptivo en particular a las medidas resumen que podemos obtener de los diferentes tipos de variables Vamos a comenzar entonces con nuestra presentación Bien, como les comentaba hace instantes esta unidad está destinada al análisis descriptivo En realidad no es que en la unidad 1 no hayamos entrado en lo que llamamos más general estadística descriptiva Lo hicimos, ¿se acuerdan que entre los objetivos de la estadística teníamos, entre las ramas de la estadística teníamos una de las ramas que era la descriptiva cuyos objetivos, objetivo general era explorar, describir un conjunto de datos para poder descifrar, mostrar lo que ellos expresan, los fenómenos que tienen detrás Y dijimos que esto se podía hacer de tres maneras Una primera forma es a través de tablas en la unidad anterior nosotros vimos cómo hacer tablas de frecuencias Una segunda forma es a través de gráficos que también ya vimos en la unidad anterior tanto las tablas como los gráficos vimos que son diferentes según sean los tipos de variables No es lo mismo, no son iguales las tablas y los gráficos que debemos hacer para variables de tipo categórica por un lado, que para variables de tipo cuantitativas por otro Y dentro de las variables cuantitativas tampoco es igual las tablas y gráficos que realizamos para variables de tipo discretas que para variables de tipo continuas Lo que nos había quedado pendiente y es el objeto principal de esta segunda unidad es ver lo que llamamos las medidas estadísticas o también denominadas medidas resumen A eso nos vamos a dedicar en esta segunda unidad Para esto es muy importante rescatar dos conceptos fundamentales de los más importantes de la estadística que ya vimos en la unidad número uno ¿Cuáles son estos dos conceptos? El concepto de parámetro y el concepto de estimador o estadístico Recordemos que los parámetros eran medidas calculadas en base a los datos de toda una población Eran cálculos entonces que podíamos hacer si disponíamos de datos de una variable correspondientes a todas las observaciones a todos los elementos, a todas las unidades estadísticas de una población Pero vimos que esto era poco frecuente En general nosotros trabajamos o disponemos de muestras, no de datos de toda una población completa sino de una parte de la población Y cuando estas mismas medidas, estos mismos cálculos los hacíamos sobre datos muestrales en lugar de llamar los parámetros los llamamos estimadores o estadísticos que son justamente medidas calculadas en base a los datos de una muestra Las fórmulas son las mismas La diferencia es sobre quién se aplican Si los aplicamos sobre los datos de toda una población los llamamos parámetros Si los aplicamos sobre datos de una muestra los llamamos estimadores o estadísticos Una gran diferencia, una segunda gran diferencia entre unos y otros es que los parámetros son números sus resultados de estas medidas son fijos Por supuesto, mientras no cambien las características de la población Quiero decir, supongamos que estamos calculando la edad promedio de los alumnos del curso Mientras no pasemos a otro día por el cual alguno pueda cumplir años Mientras en este mismo día calculemos la edad promedio de todos los alumnos del curso ese resultado, el promedio de la edad de todos los alumnos del curso que es un cálculo que podríamos hacer en base a esta población objeto que serían los alumnos del curso va a dar siempre lo mismo si lo haga yo en este instante o dentro de dos o diez minutos o adentro de dos horas Mientras no pasemos de día o mientras no llegamos a un día en que alguno de los alumnos del curso cumpla años la edad promedio del curso va a seguir siendo la misma La edad promedio entonces es un cálculo que estamos haciendo en base a toda la población de nuestro estudio que en este caso serían los alumnos del curso y es un parámetro es un número fijo En cambio si nosotros tomáramos una muestra de los alumnos del curso elegida al azar para tratar de que sea lo más representativo Esa muestra al azar no necesariamente va a ser la misma si vuelvo a tomar una muestra al azar dentro de diez minutos o dentro de una hora o dentro de tres horas ¿Por qué? Porque si es realmente al azar si ha sido seleccionado de esa manera aleatoriamente no necesariamente vamos a tener los mismos alumnos elegidos en cada una de todas las muestras posibles que podemos llegar a tomar ¿Sí? Y si no necesariamente van a ser seleccionados los mismos alumnos la edad promedio de cada una de esas muestras posibles puede ser diferente Es decir entonces que los estimadores o estadísticos los cálculos que podemos hacer en base a una muestra en este ejemplo el promedio igual que en el ejemplo que vimos antes ¿No? Pero a diferencia de sobre la población sobre la muestra ¿Sí? Es una variable su resultado puede ser variable ¿Sí? Porque diferentes pueden ser las muestras que podemos tomar de la población ¿Sí? Y entonces los resultados de estos cálculos pueden variar ¿Sí? Porque variables son las muestras ¿Sí? Entonces una segunda gran diferencia que tenemos entre parámetros y estimadores o estadísticos es que los parámetros van a ser números fijos mientras no cambien las características de la población mientras que los estimadores o estadísticos son variables aleatorias ¿Sí? Comencemos por ver cuáles son las medidas ya sean parámetros o estadísticos que podemos obtener de distribuciones unidimensionales nos referimos en realidad a trabajar con una sola variable ¿Sí? Veamos qué medidas podemos calcular para caracterizar a una sola variable por vez ¿Sí? Vamos a ver que en general este tipo de medidas son más aplicables a variables de tipo cuantitativa ¿Sí? pero no necesariamente es así hay algunas algunas medidas que se pueden calcular también a partir de datos categóricos ¿Sí? o de variables cualitativas pero las vamos a ver más adelante en principio vamos a empezar a trabajar con medidas que podemos calcular a partir de variables que son cuantitativas ¿De acuerdo? ¿Sí? En este sentido hay tres tipos de medidas que podemos calcular para variables cuantitativas ¿Sí? Y estas medidas ya sean sobre la población o sobre una muestra ¿No? Y este tipo de medidas son las medidas de posición las medidas de dispersión y las medidas de forma ¿A qué me refiero? Las medidas de posición son aquellas que permiten determinar la ubicación de los datos aquí dice a lo largo del eje real a lo largo del eje numérico ¿Sí? De los números reales Obvio que si la variable es de esqueta no necesariamente son los números reales ¿Sí? A lo que nos queremos referir es que nos permiten identificar cuáles son los valores principales de la variable en la escala de números que tenga esta variable ¿Sí? Que estamos analizando ¿Sí? Por ejemplo no es lo mismo decir que el curso tiene una edad promedio de 21 años que el curso tiene una edad promedio de 40 años ¿Sí? El promedio es una medida resumen de posición que ya vamos a ver enseguida una medida de posición central ¿Sí? Que no nos dice cuántos años tienen cada uno de los alumnos del curso ¿Sí? Pero si nos da una idea de dónde está más o menos ubicado el promedio los valores centrales el valor central principal del curso ¿Sí? No es lo mismo un curso con edad promedio de 21 años que un curso con edad promedio de 40 años ¿No? El de 40 años tiene una edad promedio más alta que la edad promedio del curso de 21 años y para eso sirven las medidas de posición para ubicarnos en el nivel ¿No? De la escala de la variable Si fíjense que en este ejemplo que estoy dando la escala es la misma se mide en años ¿Sí? Sin embargo es distinta la posición ¿Sí? Hay un curso con una posición más baja y hay un curso con una posición más alta respecto a la escala de la edad ¿Sí? En el caso de las medidas de dispersión se refieren al grado de concentración ¿Sí? O dispersión que es lo opuesto ¿No? de nuestro conjunto de datos alrededor de las medidas de posición ¿Sí? Si los valores observados de una distribución están muy concentrados alrededor de algún valor central ¿Sí? Vamos a decir que esa medida de posición ¿Sí? Como por ejemplo el promedio es representativa de todo el conjunto ¿Por qué? Porque todos los datos todas las otras observaciones si están concentradas alrededor de esa medida de posición central nos quieren decir que están cerca de esa medida de posición central y por lo tanto que todos los elementos que estamos observando son parecidos entre sí entonces que esa medida de posición central está muy cerca de todas las otras observaciones que las representa muy bien ¿Sí? Pero si por el contrario los datos no están muy concentrados alrededor de una medida de posición central sino que son dispersos que son que la variable es heterogénea ¿Sí? Vamos a decir que la medida de posición central es menos representativa ¿Sí? No tiene mucha representatividad ¿Sí? Entonces la medida de dispersión lo que tratan de medir si justamente es el grado de homogeneidad si las observaciones están concentradas alrededor de una medida de posición central o de heterogeneidad ¿Sí? Cuando las medidas cuando las observaciones perdón estén alejadas de una medida de posición central en general o hablando en términos más generales las medidas de dispersión miden la variabilidad ¿Sí? de las observaciones alrededor de alguna medida de posición central Por último tenemos las medidas de forma ¿Sí? Son aquellas que nos permiten representar el grado de deformación horizontal se llama simetría ¿Sí? o el grado de deformación vertical que la llama curtosis de nuestro conjunto de datos ¿Sí? Vamos a ver que la deformación horizontal es cómo se distribuyen las observaciones de una variable alrededor de un eje central alrededor de una medida de posición central Si a la izquierda de esa posición central vemos una forma en que se distribuyen los datos que es igual a la forma en que se distribuyen los datos a la derecha o por encima de esa posición central vamos a decir que la distribución tiene una forma simétrica ¿Sí? Que no es deforme justamente sino que tiene una formación simétrica desde el punto de vista horizontal ¿Sí? En cambio si vemos que eso no ocurre vamos a decir que la distribución es asimétrica que no tiene simetría ¿Sí? ¿Se acuerdan que el prefijo a quiere decir sin ¿Sí? Sin simetría ¿Sí? Por otro lado la curtosis o deformación vertical hace alusión al grado de puntiagudez que puede llegar a tener una distribución alrededor de los valores centrales de una variable ¿Sí? Si vemos que esta distribución es muy puntiaguda es decir que tiene una gran frecuencia alrededor de ese valor central y que luego caen abruptamente las frecuencias para otros valores de la variable ¿Sí? Vamos a decir que la distribución de esa variable es leptocúrtica eso significa muy puntiaguda ¿Sí? En cambio si es una distribución muy achatada ¿Sí? Más de tipo uniforme ¿Sí? Para todos los valores de la variable vamos a decir que esa distribución es platicúrtica es decir achatada ¿Sí? Si tenemos algo intermedio que no llegamos claramente a determinar si es leptocúrtica o platicúrtica vamos a decir que tiene una distribución mesocúrtica es decir de una curtosis media ¿Sí? Eso significa meso ¿No? Mesocúrtica o también llamada normal ¿Sí? Que está en el centro significa ¿Sí? Para comprender mejor estas diferencias entre las medidas de posición dispersión y forma analicemos los siguientes gráficos que son ejemplos Fíjense ¿Qué diferencias observamos entre las dos distribuciones que podríamos que acá tenemos como ejemplo suavizadas ¿Sí? De frecuencias de dos grupos o dos poblaciones o dos muestras diferentes de una misma variable estoy hablando de acá del gráfico de la izquierda ¿No es cierto? Y esas dos poblaciones o muestras o grupos ¿Sí? De unas mismas variables las vamos a llamar A y B Es decir supongamos entonces que tenemos dos grupos de individuos o de elementos en donde hemos observado la misma variable ¿Sí? Pero tenemos diferentes elementos un grupo A y un grupo B ¿Sí? ¿Qué diferencias vemos aquí entre el grupo A y el grupo B respecto a esta variable? Fíjense que claramente el conjunto de elementos del grupo A está agrupado alrededor de un valor central que es 5 ¿Sí? 5 parece ser el valor central de esta distribución a lo largo de lo cual ¿Sí? Si trazamos un eje quiero decir aquí a la altura del 5 un eje central ¿Sí? Podemos ver que a la izquierda del 5 o a la derecha del 5 ¿Sí? La distribución de frecuencias es la misma ¿Sí? O sea que por el lado de la forma esta distribución de frecuencias del grupo A es simétrica ¿Sí? Alrededor del eje este central que podríamos trazar alrededor del 5 ¿Sí? En cambio en el grupo B el eje central parece estar alrededor del valor 10 ¿Sí? Fíjense entonces que si bien el grupo B también tiene una distribución simétrica alrededor del 10 es igual la forma en que caen las frecuencias por encima del 10 que por debajo del 10 las dos son distribuciones perfectamente simétricas en este ejemplo tienen una diferencia básica entre las dos que es la posición la posición central ¿No? Comparten valores de la variable fíjense que hay valores que llegan a 5 en el grupo B pero en el grupo A 5 es el valor principal ¿Sí? El valor central hay muchas observaciones que tienen valor alrededor de 5 en cambio en el grupo B solamente una ahora entre 5 y 10 comparten más o menos la misma cantidad de observaciones no evaluando las frecuencias que tienen ¿No? O sea que comparten valores ¿Sí? Ahora más allá de 10 en el grupo A no hay observaciones en cambio en el grupo B sí ya que lo que difiere el grupo A del B respecto a esta variable es la posición no solamente la posición central que está claro que el grupo A está ubicado alrededor del valor 5 y el grupo B alrededor del 10 sino también el resto de la posición de cada distribución ¿No? El grupo B tiene como máximo el valor 15 en cambio el grupo A tiene un máximo un 10 el grupo B tiene un mínimo en 5 en cambio el grupo A tiene un mínimo en 0 ¿Sí? ¿En qué difieren entonces estos dos grupos? Porque la forma es igual ¿No? de las dos distribuciones la dispersión también parece ser igual fíjense que alrededor del 5 el grado de concentración es igual que el que vemos alrededor del 10 en la distribución del grupo B ya que estas dos distribuciones no varían ni en dispersión alrededor de su valor central ni en forma ¿No? Las dos son igual de puntiagudas las dos son igual de simétricas ¿Sí? ¿En qué están difieriendo? En la posición claramente A está en una posición menor en el eje de la escala de la variable que el grupo B ¿Sí? El grupo B tiene valores observados más altos que el grupo A ¿Sí? Entonces lo que difieren en lo que difieren A y B es claramente en la posición ¿Sí? El grupo B tiene una posición más alta que el grupo A Observemos ahora el ejemplo que tenemos de grupos A y B de esta variable que estamos analizando acá a la derecha ¿Cuál es ahora la diferencia entre el grupo A y el grupo B? Observemos que la diferencia ya no es la posición de la variable para cada uno y otro grupo Los dos tienen como valor principal central al 5 ¿No es cierto? Los dos parecen llegar si bien parece ser que el grupo A va un poquito más lejos que el grupo B y lo mismo más abajo que el grupo A más o menos comparten el mismo rango de valores posibles ¿Sí? O sea que parece que la dispersión de los valores no difiere tanto podríamos si si somos muy estrictos decir que no no un momento el grupo B llega hasta 0 y el grupo A parece llegar un poco más allá mientras que el grupo 10 el grupo B llega hasta 10 mientras que el grupo A parece ir un poco más allá si somos muy estrictos entonces podemos notar que hay una diferencia en la dispersión El grupo B tiene observaciones más concentradas alrededor del 5 y el grupo A tiene observaciones más dispersas alrededor del 5 Los dos tienen como posición central este valor 5 pero el grupo B tiene una distribución más homogénea y el grupo A una distribución más heterogénea el grupo A más concentrado y el grupo B más disperso Los datos de B son menos variables los datos de A son más variables También hay diferencias respecto a la forma no a la simetría fíjense que las dos son distribuciones perfectamente simétricas alrededor del 5 es decir si trazamos un eje imaginario vertical acá a la altura del 5 las dos distribuciones a la izquierda y a la derecha consigo mismas no son iguales es decir si yo trazo este eje horizontal y me fijo en la distribución del grupo B el grupo B tiene una caída en la frecuencia es igual a lo que vemos hacia arriba más allá del 5 y lo que pasa con el grupo A la forma en que caen sus frecuencias a la izquierda es la misma de la forma en que caen hacia la derecha o sea que ambas distribuciones son perfectamente similes pero no son iguales respecto a la curtosis el grupo A tiene una distribución más achatada o platicúrtica que el grupo B que parece tener una distribución más puntiaguda o leptocúrtica vamos a empezar a analizar a continuación las medidas de posición nos vamos a focalizar entonces en las medidas de posición y vamos a ver que hay dos medidas de posición o también llamadas medidas de tendencia medidas de posición central por un lado y medidas de posición no central por otro lado las medidas de posición central justamente tratan de captar cuáles son los valores que están en el centro de la distribución en los ejemplos anteriores serían este 5 por ejemplo acá en este caso este 5 y este 10 las principales medidas de posición central o las que vamos a ver en este curso nosotros hay más hay más son media aritmética mediana y modo ya vamos a ver las diferencias en cambio las medidas de posición o tendencia no central son aquellas que tratan de captar cuáles son los valores que están más alejados o que dividen en partes diferentes a la distribución un ejemplo muy básico son el mínimo y el máximo fíjense que por ejemplo en la distribución de grupo A en este gráfico el mínimo es 0 en cambio el grupo B es 5 no tienen igual el máximo es otro ejemplo de medida de posición no central en el grupo A el máximo aquí es 10 y en el grupo B es 15 no son valores centrales los valores centrales eran 5 y 10 son valores no centrales alejados de la distribución no necesariamente tienen que ser los extremos como el mínimo y el máximo ya vamos a ver medidas de posición no central como son los cuantiles que son cuartiles deciles y percentiles que son formas medidas mejor dicho que tenemos para dividir a la distribución en distintas partes también son entonces medidas de posición no central vamos a empezar en la próxima clase entonces en el próximo video con la primer medida de posición central que es la media aritmética o más vulgarmente conocida como el promedio pero lo vamos a dejar entonces para la próxima clase seguimos entonces en el video que sigue de la unidad 2 en donde vamos a empezar con las medidas de posición central hasta el próximo video de la unidad 2 Gracias.